Música Gracias, muy buenos días, nos encontramos aquí en el municipio de Pedro Gran, Provincia, en todo el mundo, donde en pocos minutos hará presencia Jonathan Baez, que es el director de ingeniería de la CAS. Aquí estamos al lado con la presidenta de la Junta de Vecinos de aquí de la Unión, donde vamos a conversar un poco con ella acerca de una actividad que hoy aquí se da la cita. ¿Cómo decías, Nathalie? Muy bien. ¿De qué trata la actividad de hoy? Muchas gracias. La Unión de Vecinos va a quedar aquí inapulada, porque en la Junta de Vecinos va a tener una conexión de agua para alimentar lo que es el centro de la Junta de Vecinos. Entonces, para todas las CAS que tiene ya la actividad. ¿Cuáles autoridades son competentes, vienen para acá? Aquí va a tener presencia, representando la CAS, el ingeniero de la Zambay, va a estar el ingeniero de Puebla, que está en la Junta de Vecinos de aquí. Y una de las autoridades locales, va a ser alcalde. Ok. Entonces, aquí está parte de la directiva de la Junta de Vecinos. Y... Bien. Aquí tenemos la Cauta 2, que deberá, que se muestra en la Cauta 2, 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 que se muestra en la Cauta 2. ¿Hace qué tiempo? O sea, el señor me dice que tenía 15 años bregando con eso y no se da la respuesta. Entonces, todo hoy quedará formalmente inaugurado. ¿Cuándo se va a hacer la colección? La colección está que es próximo a la Comunidad de Cauta 2. ¿A la Comunidad de Cauta 2? ¿Has tenido una colección en la Cauta 2 para hacer esas colecciones de los operadores? ¿Cuándo se muestra la colección en la Cauta 2? El director de Leandro Montazzo, José Montazzo, no podrá sentirlo, pero tiene un servicio de presentación de una tapaz. ¿A qué hora es la actividad para viernes? Bien, aquí estuvimos conversando con el presidente de la Junta de Vecinos, Nathalie Delovo, quien ha resaltado un poco la importancia de lo que es, que van a ser las personas de esta tubería, donde van a beneficiar miles de familias. Más adelante vamos a esperar la seguridad para darle formalmente inicio a este proyecto, que ya es una realidad. Estamos aquí en el municipio de Pelo Gran, próximo a la fundación municipal. En breve instante, a eso es muy reportado, Juan de América. Gracias. 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 Nadie le ponía de frente Estábamos por ahí No hay foto, ¿verdad? Bien, bien, bien 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 everyone, bien Gracias por ver el video.